Este domingo 17 de septiembre a las 19, en celebración de los 18 años de la comedia, tendrá lugar en el Teatro Vieites un evento sin precedentes. La Sinfonía Número 1, Titán, de Gustav Mahler, a cargo de la Orquesta Académica de Buenos Aires. Titán, la obra sinfónica más temprana de Gustav Mahler, que quebrantó con todas las leyes musicales, interpretada por la Orquesta Académica de Buenos Aires en su primera actuación en San Antonio de Areco. La Sinfonía Número 1, Titán, de Gustav Mahler, a cargo de la Orquesta Académica de Buenos Aires, en celebración de los 18 años de la comedia. Este domingo 17 de septiembre a las 19, en el Teatro Vieites, al Cine 359 San Antonio de Areco, con entrada libre y gratuita. Auspician, Municipalidad de San Antonio de Areco, La Comedia y Clásica Areco.